Estamos en el cerro Las Palomas, acá en Canoas. Bueno, Elmer les va a hacer una demostración de cómo se saca el agua desde este pozo para que ustedes se recuerden y pues añoren regresar a su cartón después de toda esa lucha, de todas esas fuerzas que ustedes están poniendo en esta zona. ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos al blog del Mizateco. Este día he venido a Canoas. Hemos venido acá a traer el caballo Pancho, por si no lo habían visto en un par de días. Bueno, acá está el caballito Pancho, está comiéndose un mango, una fruta natural. Así que quédense para el video, que ya va a estar muy entretenido. Sí, me noto así, algo sufocado porque andamos en el cerro Las Palomas. No crean, no está tan fácil de subir. Al fondo viene Elmer, con todos los poderes. Mira Elmer que sí, llegamos a una buena sudada. La misión es llevarnos al caballo Pancho. Ojo, ojo, lo que van a ver en el video tampoco quiere decir que es un maltrato animal. Así que no lo vayan a tomar a mal, porque son diques conscientes como animalitas. Caballo Pancho, listo para la jornada de vengar el agua. No está fácil de subir hasta aquí. Yo admiro. ¿Con cuántas cantaradas diabos subes aquí? Dos cantaradas. ¿Tú? Pero una de las mismas. Ajá, pues vamos por eso. Todo viaje pega a él. Ya les voy a mostrarlo. Así que quédense en el video. Espero que sea de mucho grado. Y se recuerden que ustedes hicieron este tipo de... Por si ustedes se llegan a recordar de cuántas veces subieron hasta acá. O si tienen familiares viviendo. Pues les voy a dejar un par de escenitas ahí. Ahorita que voy a orar. Señores, aquí vamos hacia abajo. Ya casi llegamos a la zona donde Elmer deja la agua al caballo. Créanlo señores, alcanzadito. Todo el que anduvo por estos caminos y recorrió este tipo de lugares se va a recordar. Allá va el caballo Pancho. Ah, pero que falso está bien, bien suavecito. No, sin bromas señores. Tal vez el que nos llegue a ver en algunas partes de El Salvador y piensa que estoy bromeando. ¿Qué lugar se llama así? Pues no. El lugar se llama el Cerro Las Palomas. Me imagino que en algún dado tiempo ha de haber muchas palomitas, muchas aves. El caballo Pancho va buscando la agua, sin duda. Es que sin agua no somos nada, miren. Ayer recibí una charla que decía, el agua es vida y muerte. Y en realidad tiene muchas razones a parábola. Porque sin agua nos morimos sin duda. Y con agua, la vida, o sea, nos hidratamos más que todo. Elmer, ¿qué tal? Viene con todo ahí. Yo lo veo que hoy sí ya viene alegre. Pues vamos para abajo. Sí, ya solo descendiendo. Ya lo voy a empezar. Pero para arriba no es un minuto. Sí, bien sudado. La casa que ustedes ven al fondo, Elmer y Pancho grabaron un video ahí. Vinieron a buscar frutas. Me imagino que aquí fue donde dieron los manguitos. Bueno, señores, sigamos en esta mini aventura. Espero sea de su grado y se recuerde. Y miren, sin broma, el caballo Pancho ya sabía dónde venir a tomar agua. Está bien entrenado y tiene sequía, sin duda, porque ha pasado comiendo prácticamente todo. Aunque en la mañana vino Elmer y le dejó agüita. Sin garrucha. Sin garrucha. Sin garrucha. Sin garrucha. Y ahí está la guita. ¿Cómo dice ahí en ese aliento? ¿Santos qué dice? ¿Santos palmas? Me imagino. ¿Ah? ¿De qué fecha tiene ahí? ¿2 de noviembre? Bueno, alguien de la zona de Canoa y Zepa o si él mismo escribió y está ahí en este video. ¿Qué nos comenta? ¿Y saluda? Sí. ¿Sí? ¿3? ¿3? Desde 1983 está hecho este pozo. Si alguien sabe alguna historia, relátenmela ahí en el video y vamos a llevarles a cabo una breve historia. Antonio dice, o sea, me imagino que los nombres que están ahí son de las personas que lo construyeron. Desde el mero Cerro Las Palomas, hay hasta un desconocido. ¿Quién será? ¿Me da miedo subirme? No. No, hombre, ahí está chido. Bueno, señores, venimos caminando por las veredas del Cerro Las Palomas y ya casi llegamos a las primeras casas que se pueden divisar. Si por casualidad llego a sacar la casa de un familiar y ustedes y se llegan a sentir motivados a regresar a su cantón, hágalo. Si puede y puede venir a visitarlos, hágalo. Ya le venía terminando el combustible, ¿o qué? La moto. Hacían a la mía que le sale el aire. Hoy en la mediodía le estaba echando aire con la bomba. Bueno, aquí está una casa. Hay otra. No sé quiénes vivieron en ella, pero ustedes sabrán recordar de la zona donde... Yo ando caminando. Lo típico, señores. Firulay al ataque. ¿Llegaste una cabra, miren, señores? ¿Qué vas a subir vos, Brian? Brian, el llanero solitario, le dicen. El Cerro Las Palomas. Jefe, le puse una pregunta. ¿Por qué le llaman el Cerro Las Palomas aquí? ¿Verdad? Tiene años ya. Bueno, muchas gracias. En ese momento, Zell sintió el verdadero terror. Y en cámara se iba a caer. Bueno, le preguntaba a un ciudadano acá de la comunidad del Cerro Las Palomas. Me dice que él no sabe por qué. ¿Por qué le llaman el Cerro Las Palomas? Yo deduzco que hay muchas aves en cierta temporada. Pero no sabemos la ciencia cierta, ¿verdad? Bueno, este video se va a titular. Fuimos por el Caballo Pancho a la montaña del Cerro Las Palomas. Bueno, señores. Concluimos con la misión. Bajamos desde el Cerro Las Palomas. Hemos llegado a casa de Elmer. Y, pues, ¿a dónde las hacen? ¿A dónde está ella? ¿Quiénes quisieran ver un video donde ella esté haciendo las ollas? Según yo, ya hayamos salido. ¡Baj! Vale, aquí vive ella. Bueno, señores. Hoy sí, llegamos. Completamos la misión. Caballo Pancho llegó a casa de Elmer. A ver, ¿quiénes recuerdan este sector? Aquí baja el río en invierno, ¿verdad? Se llena todo este aquí arriba. Hasta ahí. Y bastante agua. Bueno, señores, terminamos la misión. Bueno, señores, terminamos la misión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!